Música Se enrogecieron los cielos, a eso de la mañana, el viento de un soplazo, la gran tierra de las aguas, y los marcos volaron, moviendo su alma en la sala, y el francésino que vos, la tierra donde labraba. El canto quedó en silencio, calenté quien la estaba, porque me estaba en la luz, a eso de media mañana. El canto quedó en silencio, calenté quien la estaba, porque me estaba en la luz, a eso de media mañana. Música 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 Señor delegado diocesano de hermandades y cofradías, y director espiritual de nuestra hermandad, excelentísimo señor alcalde de nuestra ciudad, autoridades civiles y militares, señor representante del consejo local de hermandades y cofradías, señor presidente del consejo pastoral parroquial, señor hermano mayor y junte de gobierno de la sacramental cofradía de nuestro padre Jesús en la oración del huerto, junte de gobierno de la venerable hermandad del Rocío, señores hermanos mayores y junte de gobierno de las distintas hermandades y cofradías de nuestra ciudad, señora presidenta de la tertulia cofrada de la levantada, rocieros, amigos todos, buenas tardes. Con satisfacción y gran orgullo vengo a presentar ante ustedes al que hoy va a pronunciar el 24º pregón de la hermandad del Rocío de Algeciras, y que no es otro que nuestro querido amigo Francisco Javier Vega Lizana. Nuestro entrañable amigo nace en el año 1978 en la vecina ciudad de Ceuta. Es criado en el seno de una familia cristiana mariana, donde su padre Paco y Mari supieron inculcarle ese amor a la figura de María y a la de su hijo Jesucristo. Por motivos laborales se trasladan a nuestra ciudad, donde años más tarde conocería a la que hoy es su esposa Toñe. Fruto del matrimonio nacieron sus dos hijos, Palma y Currito. ¿Qué voy a decirles de Francisco Javier? Que ustedes no sepan, es amigo de sus amigos, cofrada de los 365 días del año, y ahora nos ha demostrado que es un buen rociero. Para ello cuenta con la colaboración especial de la Virgen del Rocío. Me consta, ya que le permitió en el último traslado, permitiéndole estar bajo Susanda todo el tiempo que quiso. Es costalero de la Hermandad de Montención de Sevilla, pertenece al grupo de capataces de Nuestra Señora del Buen Fin, vocal de gloria de la Chicofradía de Nuestra Señora del Carmen, y desde el 2003 presidente del Consejo Local de Hermandad de Chicofradía de Algeciras. Podría estar hablando del pregonero horas y horas, resaltando sus muchas virtudes y cualidades, pero los que me conocen saben que no soy hombre de mucha palabra, y que si hoy me encuentro aquí presentando a Francisco Javier, es por la amistad que nos une, y que no podía defraudarle ante la petición que me hizo de ser su presentador. Por lo que, sin más preámbulo, le cedo la palabra a Francisco Javier. Tuya es la palabra. Aplausos 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 A mi hija Palma Para que siempre tenga en su corazón y en sus pensamientos la devoción a la Santísima Virgen La Virgen del Rocío no es obra humana, que bajó de los cielos una mañana. Eso sería para ser reina y madre de Andalucía. La marisma queda en silencio, para escuchar el dulce vuelo descendente de la señora, acariciando las brisas del alba. Escuchad el leve, pero intenso batir de la sala de los ángeles. El vuelo se serena, ya baja, ya desciende. Ya se posa la señora sobre el rústico trono de paz de un milenario cebuche, rodeado de sus oros y sus luces de renuevo de verde plata. La pureza del irio sintió frío. Los animales presintieron realzada su belleza. Olvidó el lentisco su vida humilde, y el romero trascordó su perfume. En la madre, las uncias y las pedañas armadas de oro se empinaron para ver el prodigio. Ángeles tamborileros, por primera vez tañían la alborada rociera. Una melodía con alma de romero en flor y lirio de madre. Que la virgen del rocío no es obra humana, que bajó de los cielos una mañana. Señor director espiritual de la Venerable Hermandad de Nuestra Señora Belrocío de Algeciras. Excelentísimo señor alcalde. Junta de Gobierno de la Venerable Hermandad de Nuestra Señora Belrocío. Señor presidente del Consejo Pastoral Parroquial del Santísimo Corpus Christi. Señor hermano mayor y junta de Gobierno de la Venerable y Sacramental Cofradía de Nuestro Padre Jesús en la Oración en el Huerto. Santísimo Cristo de la Misericordia y Nuestra Señora del Buen Fin. Miembros del Consejo Local de Hermandades y Cofradías. Señores hermanos mayores y representantes de las distintas hermandades y cofradías de Algeciras. Dignísimas autoridades. Señoras y señores. Devotos de la Santísima Virgen del Rocío. Buenas tardes. Falta poco para que se cumpla un año desde que se hizo público mi designación como pregonero de la Romería del Rocío del presente año. Y aún me cuesta creer que sea yo la persona encargada de pregonar y exaltar una de las fiestas que gira siempre en torno a la Santísima Virgen y al sentir de un pueblo, el de Almonte. Cuando el hermano mayor pronunció mi nombre, mentiría si no dijera que el mundo se me vino encima. No lo esperaba, ya que como muchos de ustedes conocen, son más mis vivencias cofrades que rocieras. Aunque según muchos rocieros, lo verdaderamente importante no son las vivencias, sino el amor que se le tiene a la Santísima Virgen y lo que interiormente se siente cada uno por ella. Las piernas me temblaban y hasta el cuerpo se me cortó. Incluso por un momento perdí la noción del tiempo, sin saber siquiera qué hacían en el altar al lado del hermano mayor y del director espiritual. Fueron segundos que se me hicieron horas, mientras los asistentes, algunos atónitos al igual que yo, aplaudían la decisión de este nombramiento. Por eso, madre, tú sabes el empeño y esfuerzo que para mí supone pregonarte, más aún teniendo en cuenta las experiencias y valías rocieras de todos mis antecesores. Espero, señora, recibir tu iluminación. Una buena amiga me dijo, mientras realizábamos la presentación ante tus plantas en la romería pasada, que te pidieras salir airoso de este pregón y que intentaras hacer llegar la fe y la fuerza que transmites a todos aquellos alejados que creen que la romería, en tu honor y gloria, se celebra cada festividad de Pentecostés, es solo palmas, sevillanas y vino, sin tener en cuenta el trasfondo cristiano que para la amplia mayoría supone. Permítanme dar las gracias a mi presentador, buen amigo y mejor persona, uno de los culpables de que hoy yo esté aquí, Juan Trapero. Él ha sido, junto con otras personas, las cuales intentaré ir nombrando poco a poco durante el transcurrir de este mi pregón, responsables de que el gusanillo rociero se vaya apoderando de mi cuerpo poco a poco. Aún recuerdo esa fecha, porque siempre estará en mi memoria, ya que estoy en disposición de afirmar, fue la que avivó de nuevo la llama rociera. La cual nunca había estado apagada por completo, pero sí había estado hasta ese momento en un largo vetargo. Fue el 19 de agosto del año 2005, cuando en compañía de mi presentador y de un ramillete de buenos amigos y mejores rocieros, participé y acompañé a la Santísima Virgen en su traslado al pueblo del monte. Gracias, Juan, por enseñarme la querida María bajo la vocación del rocío. Gracias por descubrirme mucho de los entresijos de la romería. Gracias por ayudarme y hacerme más fácil el camino para poder llevar a la Virgen durante unos minutos en su traslado. Y, cómo no, gracias por acogerme como un hijo en estas tres últimas romerías, explicándome y haciéndome entender lo que muchos no comprenden de esta gran manifestación religiosa como es la romería del rocío. También quiero agradecer a mi cofradía de la nación en el huerto, este bonito detalle de las pastas del pregón, las cuales estarán en un sitio privilegiado de mi casa, un sitio cofrade y rociero. Gracias, Tata, por este vaso el cual servirá para acoger el agua que calmará mi sed durante este difícil cometido. Y a ti, Alberto Jaén, por el cariño con el que más impreso este mi pregón. Por último, quiero dar las gracias a dos personas, al monteño y devoto de su madre, la Santísima Virgen del Rocío y su pastrocito divino, Antonio y Juan Jesús. El primero, por ilustrarme a través de su gran saber de todo lo concerniente a la historia de la Virgen del Rocío y su romería, por la cantidad de escritos y libros que me has enviado y por toda y cada una de las preguntas que han encontrado respuestas, algunas de ellas un poco complicadas de responder por aquello de la devoción. Y a Juan Jesús, persona que tuve el honor de conocer un viernes del Rocío y del que me atrevo a decir es el prototipo de viejo almonteño, no por la edad, sino por sus ideas y motivaciones siempre en torno a la Virgen. Él, como si me conociese de toda la vida, me brindó la oportunidad de palpar de primera mano cuál es la misión y la labor del pueblo de la monte en la procesión a la Blanca Paloma el lunes de Pentecostés. Gracias a todo lo que me habéis ofrecido vuestra ayuda para hacer más llevadero el tiempo transcurrido de mi nombramiento hasta hoy, esperando no defraudaros y estar a la altura de lo que esperáis de mí y la Santísima Virgen se merece. Cuenta la leyenda o la tradición que mientras un cazador o pastor descansaba, sus perros ladraban y nerviosos se encontraban mientras marcaban y señalaban un lugar como si de una presa se tratase. ¿Cómo se iba a imaginar ese pobre cazador que lo que sus perros marcaban era la imagen de una Virgen que reposaba sobre un tronco seco de árbol y que esta sería, al cabo de los siglos, una de las imágenes con más veneración no solo en Andalucía, sino en todo el país? También cuentan que tras varios intentos por trasladar la imagen hasta la Villa del Monte, que está distante tres leguas del lugar del hallazgo, y por motivos propios del cansancio, el cazador o pastor quedaba rendido y al despertar comprobaba que la imagen estaba de nuevo en el lugar de su aparición. Por fin, la trasladaron a la Villa del Monte mientras se construía una ermita para cobijar tantísme y preciada imagen, la cual se veneraría desde aquel momento con el nombre de Nuestra Señora de la Rocina, nombre este que recibe del lugar donde se encontró, aun llevando escrito en su espalda y siempre teniendo en cuenta la leyenda, el nombre de Nuestra Señora de los Remedios, a vocación que sería cambiada la de la Rocina por la actual de Nuestra Señora del Rocío entre los años 1635 y 1640. Remedio, Rocina o Rocío, ¿qué más da? La verdad es que estas vocaciones reciben veneración y gloria como Madre de Dios y Madre Nuestra por todo el pueblo cristiano que les reza e implora. Muchos han sido los cambios y transformaciones que ha sufrido la romería del Rocío en el transcurso de los tiempos. Quisiera contarles un poco de historia sobre la evolución de la misma. La devoción a Santa María de las Rocinas va tomando auge en Almonte. Había un constante flujo de personas de toda índole social que se acercaban a pedirle a la Santísima Virgen sobre todo salud, pero también un buen viaje debido a esto a que el camino que unía Sanlúcar de Barrameda con el Condado de Niebla pasaba en su gran mayoría por tierras almonteñas y concretamente por la ermita. De esta forma, la creencia de la Virgen se extiende por todos y cada uno de los pueblos limítrofes, aunque según los escritos de la época, llegó a alcanzar su máximo esplendor en cuanto a su espiritualidad a mediados del siglo XVII. La fiesta en aquella época no tenía nada que ver con lo que actualmente conocemos. Por supuesto, la presencia de Romero era mucho menor y aunque sin falta de disfrute por parte de los asistentes, estaba marcada con una gran afluencia religiosa, llegando a tener procesión de tercia y misa solemne en la mañana, terminando la fiesta por la tarde por la vuelta de todos a sus lugares de partida. La afluencia y solemnidad fue aumentando, a pesar de los intentos de algunos por acentuar la devoción a otras imágenes, como es el caso de la Virgen de la Caridad. Esta vocación fue tomando auge impuesta por el Duque de Medina Sidonia, pero en Almonte no se cumplió esta imposición hasta el 18 de octubre de 1618. Pero como no podía ser de otra forma, todo esto tendió a desaparecer sin que influyeran ni el clero ni el pueblo de Almonte con su devoción a Santa María de la Rocina. Y así fue. Como por indicación divina, la Virgen bajo esta vocación fue proclamada patrona de Almonte el 29 de junio de 1653 y como no podía ser en otro lugar, el pueblo de Almonte se adelantó casi dos siglos en tiempo y a la Santa Madre Iglesia proclamando la Inmaculada Concepción de la Virgen. El mismo año se acuerda fijar una fecha para la celebración de su fiesta, ya que esta se memoraba hasta entonces en el mes de septiembre por la festividad de la Natividad de la Virgen. Cambiado el nombre y el título de la Santísima Virgen la celebración de la fiesta es fijada en la Pascua de Pentecostés. El día elegido fue el lunes segundo de Pascua como actualmente se sigue celebrando. Todo ha cambiado a lo largo de los años como dice la sevillana y lo podrán ir escuchando a lo largo de mi pregón. Se han perdido estampas añoradas por los viejos del lugar como pueden ser el ir y venir de los jóvenes con manojos de llamanobios en su sombrero. Se han perdido esos puestos en la misma puerta de la antigua ermita donde algunos de ellos vendían las por aquel entonces tan nombradas flores de talco. La banda de música es la procesión de la Virgen acompañada por sin pecado y la salve de las hermandades de aquella época con la Virgen postrada en el suelo. Se han perdido actos y situaciones que el tiempo ha borrado pero lo que sí pueden ustedes tener claro es lo que se sigue manteniendo pase el tiempo que pase y sin tener en cuenta ninguna circunstancia moda o imposición. El amor que el pueblo de Almonte tiene para con su madre y que se ha encargado de transmitir a personas que mediante su trabajo tesón y paciencia hacen que no se pierda la fe que desde antaño se tiene a la Santísima Virgen en toda nuestra querida y cristiana España. Hagámonos todos una pregunta tan sencilla ¿qué es la romería del Rocío? Cada uno de los aquí presentes tendrán una respuesta distinta pero estoy seguro que la mayoría estará de acuerdo conmigo que el Rocío hoy por hoy es la manifestación religiosa y popular más grande de nuestro país congregando a más de un millón de personas en una aldea que durante el resto de años vive en tranquilidad y en sosiego. Motivo este por el que nos podemos encontrar un sinfín de posibilidades de vivir esta manifestación y personajes con su particular forma de vivirla. Nosotros como cristianos comprometidos que somos centrémonos en la que más nos interesa y nos vincula la Virgen del Rocío y todo lo que ella conlleva. No nos olvidemos porque existen de aquellos que solo ven en esta manifestación de fe fiesta, cante y vino y pedirle a la Santísima Virgen aparte de sus mentes esos pensamientos que aun habiéndolos no son la parte primordial de la romería y deben de quedar en un segundo plano con el fin de no empañar la verdad y el verdadero espíritu del rociero. Muchos de ustedes pensarán ¿qué puedo decir yo de la romería del Rocío? ¿qué puedo yo disertar sobre la Virgen? ¿qué puedo contar yo de la romería si tan solo hace tres años que estoy participando casi al completo de ella? Pues bien son pocos los que conocen que parte de mi infancia la pasé viviendo en la ciudad de Huelva fue allí donde por primera vez allá por el año 1975 vi la salida de una de las hermandades que más suenan en el Rocío donde vi por primera vez lo que es un camino y sentí lo que es un pueblo volcado en compartir verdaderamente el Rocío y el amor a la Virgen allí y ese año fue cuando contemplé por primera vez la imagen de la Divina Señora disfruté de un poco de tranquilidad en la aldea ya que por aquel entonces no pueden imaginarse ustedes lo distinto que era todo aquello durante mi instancia en tierra jonubense nunca fui a la romería pero era raro el fin de semana que no hacíamos una visita a la ermita antes o después de hacer una parada al igual que hoy se sigue haciendo en algún que otro bodegón de un pueblo de la cercanía a los cuales mis padres no solían llevar toda romería es para cada hermandad el colofón de una serie de cultos y actos que se han venido desarrollando durante todo el año como muestra de compromiso y no porque esté recogido en los estatutos o reglas sino por el sentir implicación y vinculación de cada hermano o hermana y el espíritu cristiano que los mueve por eso desde aquí os animo a asistir a todos y cada uno de los actos que desde la Junta de Gobierno no se realiza durante todo el año participar nos dará derecho a exigir y a conocer nuestros deberes y obligaciones si no nos quedamos solo en la mera asistencia a la romería engrosaremos la lista de aquellos que como he dicho antes ven y viven en el rocío de una forma muy alejada de como debe de ser en Algeciras y más concretamente en la parroquia del Corpus aún no se han terminado de recoger los enseres de la pasada semana santa y ya están sacando de los almacenes y dependencias de la hermandad los utensilios y enseres necesarios para la romería la tata como cariñazamente se conoce a Alberto rociero de los viejos querido y respetado por sus amigos vive con intensidad el amor y sentir a su virgen deambula por la hermandad como si de su casa se tratase recogiendo y agrupando todo lo que sea de llevar para que no falte de nada durante nuestra estancia en tierras almonteños Alberto Jaén ultima ya su cometido el tener preparado todo referente a la casa en la aldea y a los autobuses que partirán desde nuestras resiras para estar con la hermandad el equipo de mayordomía encabezado este año por Juanito Trapero se encarga de dar brillo a las varas limpiar todo lo relativo a los enseres y a nuestra querida carreta Paco Orozco al que parece que estoy viendo con su carpera negra apunta la cantidad de comida las bombonas de butano y el agua necesario para el camino y así uno tras otro todos los que de una forma u otra son responsables y coordinadores de organizar el traslado y posterior estancia no solo de una hermandad yo me atrevería a decir de una ciudad durante cinco días en la aldea del Rocío todos y cada uno de los miembros de la Junta de Gobierno tienen clara cuál es su misión para que nada falle aunque como humanos inconformistas que somos siempre hay algo que mejorar con este pregón se da comienzo a una semana llena de actos con ello se intenta consolidar y afianzar el trabajo de todo un año el aula rociera convivencias y charlas y por fin la misa de Romero misa que será el punto de partida de la peregrinación de nuestra hermandad celebración que para muchos sirve de renovación de su fe rociera y de su compromiso con la Virgen al sentir que dentro de poco estarán de nuevo junto a ella pero antes de nuestro peregrinar no podemos olvidar la tradicional visita a la patrona nuestra señora de la Palma Algeciras que tan solo semanas atrás escuchaba el sonido de la corneta y los tambores escucha ahora el tamboril y la flauta que dos buenos rocieros tocan como muestra de amor y cariño a su Virgen que ella os anime a seguir por este camino el que os ha marcado como guía para abrir los senderos rocieros que nos llevan hasta su ermita nuestra hermandad está ya delante de la patrona les rezamos salves y pedimos con devoción nos dé fuerza y salud para soportar nuestro peregrinar Algeciras ha dejado de lado las palmas y los olivos las túnicas los costales y las fajas los guantes y cinturones de esparto para tomar sus votos y los hombres sus sombreros las mujeres sus trajes de gitana y todos de cada uno de ellos guiados bajo la misma vocación se preparan para realizar el ansiado y esperado camino Virgen de la Palma Palma acogedora Virgen de la Palma reina y señora protege bajo tu manto a todo el que te implora acoja a estos romeros que a tus plantas se postran darle tu bendición y fuerza para el camino a todos los que van de Algeciras al Rocío darle tu bendición y fuerza para el camino para que puedan rezarte junto al Pastorcito Divino a ti que los espera en la aldea del Rocío las hermandades rocieras como el pueblo de Israel camina por los senderos guiados por María los caminos del Rocío están llenos de imágenes y aspectos relacionados con la Biblia Dios se hace presente en cada paso manifestándose al igual que antaño en su bendito pueblo Dios se hace presente cuando los peregrinos cruzan ríos o arroyuelos como separación y olvido de su bestierro cuando se traspasa los eucaliptos de las aldeas como la última muralla o ciudad conquistada Dios se hace manar en la Eucaristía que durante el camino se realiza como Rocío se llena complace y reconforta a todos los romeros Dios es el verdadero Sinaí del camino donde se dan y proclaman los mandamientos del buen rociero el sin pecado es la máxima expresión de cada hermandad con su peculiar semblante del mismo modo su peculiar y particular camino junto con los cultos tradicionales durante él son siempre muestra de grandeza del amor a la Virgen el camino es un tiempo de prueba donde se pone en juego nuestra fe y nuestra devoción donde se hace hermandad ofreciendo lo que cada uno cree más oportuno dar de sí para que todo se cumpla tal y como está marcado como si de un extraño ritual se tratase hasta la llegada a la aldea caminando hacia el Rocío el devoto cristiano en definitiva el buen rociero comparte todo lo que tiene con su prójimo su fe la convivencia la amistad la alegría de saber que dentro de poco estará bajo sus plantas con su sinpecado añorando a los que no están por miles de motivos pero teniéndole siempre presente muchos son los senderos que nos llevan a la blanca paloma pero cuatro son los reconocidos que nos llevan a la aldea del Rocío el camino de los llanos o camino de la Virgen es el que realiza nuestra hermandad desde su inicio por los años 80 puede haber alguno más bonito que este la verdad no se habría que contestar posiblemente si preguntamos a rociero que realiza los tres caminos restantes nos darán motivo más que suficiente para intentar de convencernos de los encantos las emociones y la particularidad de los suyos y nos invitarán a cambiar el nuestro pero puede haber más orgullo que pisar las arenas y andar por el camino que cada siete años realiza la Santísima Virgen en su traslado en su traslado al monte humildemente y sin intención de ofender a nadie pienso que no por motivos de trabajo no he podido vivir un camino con mi hermandad no he podido sentir lo que muchos de los presentes sienten al comenzar ese camino al lado de nuestra blanca carreta siempre cubierta de junco y adornada con flores típicas del camino ni acompañar a nuestros impecados de Maya el cual como si de una red de pescadores se tratase recoge todas y cada una de nuestras oraciones nuestras pregarias y nuestras peticiones a la Virgen no conozco el rezo del ángel ni del rosario al lado de mi gente de Algeciras no conozco la acampada de mi hermandad ni he podido disfrutar de la convivencia al lado de una candela y rodeado de buena gente convivencia momentos que dan oportunidad para escuchar historias y anécdotas todas vinculadas siempre como no al camino a la romería y a la reina de las marismas como muestra aquí tienen ustedes una que data de principios de los años 70 en torno al aroma del romero un rociero decía que el romero tiene tres aromas distintos durante el año en navidad decía nuestro viejo rociero huele a Belénes y Nacimientos en el Día del Señor huele a Corpus Christi y en Pestecostés huele a Rocío sí han oído bien a Rocío es un olor intenso penetrante característico de las sendas y caminos perfumando todo lo que a su paso se encuentra huele a Romero nuestras carretas nuestras medallas nuestros sinpecaos nuestros trajes en definitiva la Santísima Virgen nos perfuma a manos llenas afirmando nuestro rociero en último lugar que año tras año recogía Romero para montar el tradicional Belén por el tiempo de navidad pero que una vez desmontado este lo comparaba con el recogido en su camino hacia el Rocío afirmando que no olían los dos iguales y que el Romero rociero tenía mejor aroma sin embargo tres veces he realizado el camino fuera de la romería y ninguno de ellos han tenido ni una sola cosa en común dos de ellos han sido un poco atípicos en el mes de julio con amigos algunos de ellos aquí presentes me dispuse a emprender esta odisea para llegar ante la Blanca Paloma acompañado de 80 costaleros emprendí el camino desde Villamanrique que es el que realiza la hermandad de Triana entendiendo que nada tiene que ver con el que miles de peregrinos hacen por el mes de mayo pero sí puedo afirmar que me han valido en mi andar como aspirante a rociero el tercero nada tuvo que ver con los otros dos este camino sí tenía algo muy especial ya que lo realizaría acompañando a la pastora en su traslado al pueblo de Almonte recuerdo mi llegada esa tarde al rocío miles de personas invadían la aldea y el único sonido que se podía escuchar eran las salvas de escopeta que en forma de saludo se repetían en el paso de la Virgen hasta encauzar su camino antes de salir otro momento emotivo rociero no sé ni me atrevo a calificarlo me refiero al momento que cubren a la madre y señora y al pastrocito divino con el peculiar capote no sin antes haberle cubierto con mimo y cariño el rostro para evitarse a dañada en su peculiar traslado para defenderlo y reguardarlo de las arenas del camino y del polvo que las miles de personas que la acompañan levantan durante los apenas 15 kilómetros que distan la aldea del rocío de Almonte todo eso era nuevo para mí pero como he dicho antes de la mano de buenos rocieros entre los que se encontraba María José Perea mi inseparable alma en la romería y ella sabe por qué y después de coger fuerza con la peculiar cena que nos hizo Loli Trapero me dispuse a emprender algo que siempre había escuchado pero nunca había tenido la oportunidad de experimentar con una mochila ligera un bocadillo dentro y una botella de agua me dispuse a comenzar ese camino en un primer momento detrás de miles de personas los nervios me invadían por momentos y mentiría si no dijese que todo mi afán era estar al lado de las andas de la Virgen sentir lo que se siente al estar muy cerca de ella y cómo no intentar si me fuera posible tocarla y llevarla sobre mis hombros y así fue no sin antes andar un poco perdido por las arenas tragar el bendito polvo y aguantar algún que otro empujón gracias a un buen almonteño me encontré debajo de la madre del monte por primera vez fueron me atreverían a decir escasos minutos debajo de ella rodeado de sus hijos almonteños con ello pude compartir por el espacio de tiempo esa experiencia que muchos de los aquí presentes han saboreado y disfrutado a lo largo de su andar rociero la experiencia no sé ni cómo definirla reconfortable osada atrevida juzguen ustedes pero la verdad es que para mí será algo difícil de olvidar más aún teniendo en cuenta que estuve varios días con la dificultad a la hora de respirar debido a mi inexperiencia y por qué no decirlo al miedo a la hora de intentar entrar en ese sitio que por ella me había sido reservado en su traslado al pueblo del monte cuando pude salir recuerdo la expresión de la persona que había estado a mi lado ya te vas a los que respondí respondí rápidamente diciéndole que con el tiempo que había permanecido allí para mí era más que suficiente y que siempre los recordaría y estaría agradecido seguí caminando un momento detrás hasta que encontré a mis compañeros para seguir hasta el final del trayecto no sin antes abrazar a Estalmonteño y darle las gracias por su ofrecimiento y por dejarme compartir el honor que siempre que se siente en un pueblo al llevar sobre sus hombros a su madre y patrona experiencias extrañas y nuevas a la vez que se van apoderando de mí pero les prometo que en mi mente iba tomando nota de todo y cada uno de los hechos y circunstancias que estaban pasando a mi lado y sin querer darme ni cuenta estaba otra vez al lado de sus andas esta vez en su trasera con dos buenos amigos y rocieros Dani Zapata y Jesús que iban cogiendo sitio en la larga cola que había siempre y bajo la atenta mirada de una persona que con manos en los bancos y con brazos como remo iban dirigiendo quien entraba y ayudaban al traslado de la Virgen como anécdota decir que casi llegando al puente Bolivarejo se acercó alguien y comentó que debajo del paso había muchos forasteros a los que nuestro amigo respondió están aquí por lo mismo que nosotros por su fe a la Virgen y ellos saben cuándo y dónde nos tienen que dejar a nosotros en aquel momento no sabía qué es lo que estaban diciendo pero no tardé mucho en comprender a qué se refería con su comentario a lo lejos se podía divisar las luces del pueblo y seguimos andando y seguimos andando hasta llegar al chaparrar no sin antes contemplar cómo iban apareciendo cientos de personas de las calles aledañas y se incorporaban al desfile si gente había durante el camino más esperaban en este recinto hombres niños y alguna que otra mujer con escopetas en mano esperaban la llegada de la comitiva la cual era recibida con salvas que sonaban por todos y cada uno de los rincones del pueblo Balmonte allí fue donde descansamos tumbados en el suelo uno sobre otro y algunos mejor que otros de eso pueden dar fe Rocío y María José ya que fueron ellas las que soportaron el peso y los empujones que íbamos recibiendo las escopetas seguían sonando una tras otra de pronto todo se movilizó ante la llegada de la divina pastora y fue en ese momento cuando pude ver y contemplar cómo un pueblo venera y quiere a su madre rudo sí pero también sano como dice la sevillana allí estaban sus hijos los cuales subieron hasta el altar que allí estaba preparado para la ocasión a nuestra señora Bel Rocío para momentos después entre vivas y salves despojarla del capote y del bendito pañuelo para comenzar otro camino esta vez por su pueblo y hasta llegar a la iglesia es aquí y con las claras del alba cuando se puede contemplar la pureza virginal de su bendito rostro su reconfortante mirada baja y recatada como la de una madre que espera encontrarse con sus hijos alejados a los cuales da cobijo bajo su manto esta vez no de oro ni brillante sino como madre almonteña con ropa humilde de pastora estos han sido mis caminos ¿qué más puedo pedir? es verdad como he dicho antes que no he dormido junto a una hoguera al lado del sinpecao no conozco el andar de mi carreta por el camino a los llanos no conozco una misa del alba ni el rezo del ángelus al mediodía en el camino pero he tenido la dicha de conocer el camino ansiado por muchos rocieros al poder acompañar a nuestra señora del rocío desde la aldea a su pueblo participando de Lleyeronel rodeado de buena gente no con todos los que hubiera querido pero sí estando seguro de lo que hacía y afirmando que caminos hay muchos y ninguno son iguales pero todos están marcados y vinculados a la fe llega el mediodía y te encuentras en la calle comienza tu recorrido por la aldea sin prisa que no corra nadie ha de caer la tarde para cubrir con pañuelos tu bendito rostro y con capote tu cuerpo para que vayan dañarte sales de la aldea rodeados de devotos a hombros de tus hijos hijos del monte que te quieren y te mivan como buena madre sin prisa sin pausa todos quieren llevarte va cayendo la noche y no encuentro el momento de a ti poder acercarme y así ver cumplido mi sueño del poder ayudar a pasearte un buen amigo se acerca guiándome en el camino para estar debajo de ti y del partocito divino pocos fueron los minutos mas no sé cuánto duró el evento lo que sé es que mereció la pena tan duro sufrimiento gracias bendita madre y señora gracias pastora y celestial consuelo gracias virgen hermosa y reina del cielo por dejarme compartir y hacerme bajo tus andas un hueco y poder sentir lo que se siente en el traslado desde la aldea del rocío a tu pueblo y me cuelgo mi medalla la medalla de la virgen tiene su especial significado en la semántica rociera es un signo de identidad vínculo de fe que conjuga la devoción mariana con las raíces lugareñas de todo buen rociero y como no el de la propia hermandad tan importante es el valor sentimental de una medalla que es muy difícil encontrar alguien que tenga olvidada la suya o perdida todo buen rociero tiene la suya normalmente en un lugar en un lugar privilegiado de su casa en el cabecero de su cama como testimonio de fe y amor a la santísima virgen y al pastorcito divino la medalla es algo muy personal y debe de tener un gran valor sentimental debido a las vivencias que cada una de ellas puede albergar de manera figurada toda medalla debe de ser conservada por los peregrinos como santo y seña de su religiosidad y amor a la santísima virgen y debe de ser portada teniendo siempre en cuenta lo que ella representa y a lo que nos compromete cuántas medallas se ven de la virgen del rocío en hombres que no se hablan y hermanos que están reñidos antes de llevarle flores y antes de encenderle vela haz las paces con tu hermano que es lo que quiere ella comienza el trasiego de todas y cada una de las hermandades que participan en la romería con su entrada en la aldea la primera como mandan las reglas y por derecho propio la pontificia y real hermandad matriz de nuestra señora del rocío del monte con su sin pecado portado a caballo detrás una comitiva que empieza a alterar la tranquilidad que reina la aldea los cohetes van anunciando el camino y la llegada de todas a sus respectivas casas la llegada de las hermandades llena de gozo a la señora al contemplar desde su retablo como otro año más son miles los fieles que vienen a su encuentro dando por finalizado su camino al llegar a la aldea pero teniendo en cuenta que empieza uno nuevo que durará tres días escasos y que finalizará con la visita de la virgen en la mañana del lunes todas y cada una de las llegadas de las hermandades al igual que los caminos tienen algo particular y singular que las marca la nuestra la de Algeciras en sus comienzos llegaba a la aldea al atardecer del viernes después de pasar toda la noche en autobús y comenzar el camino después de la misa de larva el viernes por la mañana más tarde se optó por realizar la misa de Romero y la visita a nuestra patrona el miércoles por la tarde emprendiendo el camino los jueves al mediodía y haciendo las primeras acampadas en la dehesa de escolar con lo que Algeciras entabas en el rocío después de realizar un duro camino mucho más tarde que en sus comienzos pero como todo cambia y actualmente y salvo contratiempo nuestra hermandad realiza la misa de Romero el miércoles por la tarde emprendiendo camino el jueves haciendo noche en el pastorcito llegando al rocío a primera hora de la tarde del viernes haciendo patente con sus cantos y cohetes que Algeciras ya ha llegado que Algeciras está en el rocío para venerar a su virgen y al pastorcito divino contrastes de la romería que se pueden comparar con la entrada de otras muchas hermandades que aún sin ser de renombre si tienen su particular y singular llegado a la aldea con momentos emotivos y que siempre serán recordados y todos con su común amor y devoción a la Santísima Virgen del rocío van llegando una a una todas las hermandades hasta completar la nómina de las filiales reconocidas por la hermandad matriz ahora es cuando para muchos empieza el rocío pero permítanme abusar un poco de las explicaciones y enseñanzas recibidas de un buen amigo almonteño si una hermandad filial no existe un año al rocío siempre se seguirá celebrando la romería por el contrario si la hermandad matriz por cualquier motivo o impedimento decidiese un año no asistir a la aldea por muchas filiales que quieran asistir la romería nunca llegará a celebrarse ni por supuesto podríamos contemplar la dulce y celestial cara de la virgen en la mañana del lunes por las benditas arenas de la aldea al sonar del cohete mi hermandad comienza a andar sin darnos apenas cuenta ya está en el chaparral poco a poco pero sin pausa algecira en su camino está otro año más mi algecira al rocío se va el mediodía ha llegado y el ángel luz del coro comienza a rezar para compartir después pan y vino como muestra de fe y de hermandad pronto verán a los enfermos con los que la virgen está entregando entregándoles alimento y cariño nuestra ayuda y amistad que eso también es rocío y trabajo de hermandad al transformador están llegando la aldea cerca está la gente se va golpando tras el andar de mi hermandad algecira ya está entrando en el rocío se puede palpar suena el tamboril y la flauta los cohetes lo anuncian ya ya está en el rocío algecira ya está aquí mi hermandad la que viene a postrarse a tus plantas para venerarte y también festejar que Pentecostés ha llegado y que al tercer día como si estuviese escrito de nuevo todo se cumplirá y brillará y se reflejará tu virginal y hermoso rostro en el sin pecado de algecira el de mi hermandad desde muy temprano se empieza a escuchar por la megafonía preparada a tal efecto los nombres de las hermandades que por escrito por estricto orden de antigüedad deben de ir preparándose para realizar su presentación ante la hermandad matriz y mostrar su respeto a la virgen al igual que todo camino toda llegada a la aldea y toda presentación no son realizadas de igual manera por las hermandades nosotros la hermandad en toda algecira tenemos tiempo para prepararnos con esmero y dedicación nuestra carreta entre otras cosas gracias a las manos benditas de todos y cada uno de los que con amor y mismo preparan las flores que no mucho más tarde se colocarán en nuestra blanca carreta de madera junto a nuestro sin pecado de malla dorado para que una vez nos llegue el turno comenzar nuestra presentación ante la blanca paloma pero antes nuestra casa de hermandad es un ir y venir de personas ya no solo algeciras sino otras que se acercan a compartir con todos nosotros esos momentos que aunque muchos piensen son paganos con ellos también se hace rocío en estos tres días escasos en la aldea hay momento para todo para cante para baile para una buena charla en compañía de buenos rocieros y compartir y me atrevería a decir a aprender de todo lo que nos pueda servir y poner en práctica nuestra hermandad se va acercando el momento de nuestra presentación y toda la tranquilidad que todos y cada uno de los allí presentes querían transmitir se convierte en un momento en prisa por estar preparado porque todo está en su sitio sobre todo las mujeres las cuales se engalaran con sus mejores ganas para estar guapa ante la señora que no se nos olvide nada las flores el reparto de varas los últimos abrazos y sin darnos cuenta escuchamos como nos invitan a incorporarnos a ese particular desfile desfile que es el fiel reflejo de amor y cariño que nuestra hermandad tiene por la Virgen de Rocío y el respeto que le profesamos tanto a ella como a la Hermandad Matriz de Almonte autoridades municipales cofrades y rocieros de a pie acompañan a la carreta cantando junto con el coro sevillanas y nuestro particular himno el que dos buenas algecireñas y rocieras adaptaran para que en el rocío se sepa que Algeciras se acerca a apostarse ante sus plantas una tras otra van concluyendo su presentación todas las hermandades Algeciras se encuentra ya en los alebaños de la ermita y es ahora cuando el corazón del rociero se acelera de forma que parece salirse del cuerpo llega lo ansiado lo esperado por toda la banda filial y en definitiva por todos sus hermanos y hermanas ser recibido por la Hermandad Matriz siempre bajo la atenta mirada de nuestra señora del rociero son momentos en los cuales se nos viene la memoria plegaria oraciones el recuerdo en los que por desgracia nos encuentran con nosotros con la seguridad de que están gozando junto a ellas en las marismas eternas del cielo son momentos de peticiones que los rocieros dirigen a la Santísima Virgen y al Pastrocito Divino de forma anónima y en silencio con la seguridad de que les serán escuchadas y atendidas muchas son las estampas y momentos especiales que se pueden quedar grabados en la mente de cualquier rociero en cuanto a la presentación de las hermandades ante la Blanca Paloma pero particularmente me quedo con el reflejo de los rayos del sol en nuestros sin pecados así como el respeto y el recogimiento sin faltar la alegría a través de nuestros cantes con que nuestra hermandad discurre por las calles observada por devotos y fieles Algeciras se despide no sin antes rezar la salva ante sus plantas salve que a modo de agradecimiento la hermandad y el pueblo ajecireño cantan como alabanza y respeto a la señora Balmonte mi hermandad se va alejando de la ermita en busca de nuestra casa de hermandad donde todo está preparado y a punto de compartir un rato de charla con nuestros amigos y hermanos aquí en la presentación de las hermandades filiales como en todo lo concerniente a la romería también ha habido cambios sustanciales como muestra sepan ustedes que en los últimos años del siglo XVII al ser pocas las hermandades filiales éstas no hacían colectivamente la presentación ante la Virgen como ahora la llamamos se fijó a mediados del siglo XVIII más aún teniendo en cuenta que hasta finales de este siglo la fiesta comenzaba el domingo por la tarde sobre las cuatro se cantaban vísperas solemnes por el clero Balmonte y los curas que acompañaban a las hermandades no hace más de 35 años las hermandades comenzaban la entrada a partir de las cuatro de la tarde hasta que en 1980 empezaron a efectuarse más o menos al horario actual mi Algeciras se está acercando a postrarte ante sus plantas mi Algeciras está llegando en el ambiente se está notando un pueblo rociero un pueblo mariano por los cuatro costados que despacio viene rezando por todos nuestros hermanos por los presentes y por los que tienen la dicha de estar ya a tu lado bendice oh Santísima Virgen a mi gente sean o no sean hermanos cristianos libra a mi pueblo de penuria ayúdale a inmigrantes al necesitado ábrele los ojos al alejado marcándoles el camino indicado para que se encuentren pronto en el sendero que les lleva a tu lado y se sientan de nuevo llamados a la verdad y al convencimiento que por tu hijo antes de su muerte no fue anunciado ya ha quedado atrás el sábado y cuando el nuevo día empieza a deslumbrar podemos escuchar el típico y característico sonido del tamborín y la flauta por todos y cada uno de los rincones de la aldea sonido que a modo despertador va anunciando a los romeros la hora de ir preparándose para asistir a la Santa Misa una tras otra todas las hermandades van llegando hasta el Real lugar destinado a la celebración de la Santa Misa congregación masiva no sólo de devotos rocieros sino también de cristianos llegados de todos y cada uno de los rincones de la aldea todos con un punto en común movidos por la fe a la blanca paloma aguantan a rostro descubierto los rayos del sol eucaristía que sirve para renovar nuestras convicciones cristianas y a su vez nos da la muestra como termómetro de todos los que acuden a la romería por su fe tras la Santa Misa la aldea se convierte en una masificación de personas que van llenando sus calles esperando que caiga la noche pero queda tiempo aún para este momento me atrevería a decir que el domingo es el día más largo para cualquier rociero aún sabiendo que dentro de poco y después del rezo del Santo Rosario la señora estará de nuevo en la calle nuestra hermandad realiza una misa ante sus plantas al caer la tarde con recogimiento y compromiso acuden muchos romeros algecireños y curiosos antes de la esperada procesión de la Virgen misa que recibe la Virgen del Rocío de su pueblo de Algeciras antes de que dé comienzo la procesión y más aún teniendo en cuenta que es la última misa que la Virgen recibe durante la romería la misa ya ha terminado y en el ambiente se puede palpar que algo empieza a cambiar en el Rocío los romeros en su casa de hermandad descansan y recuperan fuerza para lo que todavía falta por llegar la noche más esperada una noche singular donde una vez finalizado el Santo Rosario y el sin pecado de la Matriz del Monte entre en la ermita la Virgen otro año saldrá nadie sabe la hora a la alba o de madrugada cuando su pueblo crea conveniente y las rejas quieran saltar para después sacar a su madre y la procesión comenzar no sin antes parar en el pocito como si de beber le quisiera andar para aguantar el largo camino que todavía le queda por andar más tarde comenzará su caminar para ir postrándola ante los sin pecados de cada hermandad y entre vivas y oraciones la Virgen una por una todas las hermandades visitará sin prisa pero sin pausa al monte marca el compás del desbordal de la Virgen en su salida y su caminar cuando su pueblo quiera ella serena y tranquila majestuosa y divina espera la llegada de sus hijos esos hijos que tienen la suerte y la dicha de ser al monteño y tener el privilegio de poder llevarlas sobre sus hombros en la mañana del lunes de Pantecostés aunque a muchos de los aquí presentes sin serlo también hemos tenido esa bendita suerte y digo tenido porque creo que la Virgen quiso que me encontrase entre ellos que os puedo yo decir sin intención ninguna y sin haberme comentado nada ni comprometer a nadie un sobre de azúcar fue la señal de que estaría a su lado y así fue que largo se me hizo el domingo cuando me dijeron que me haría falta ese sobre porque la noche era larga y la verdad que era intentaba descansar y no podía intentaba ir a verla y no quería quería estar a la altura y no defraudar a ese amigo que en mí confiaba y que luego más tarde vería sin saber cuándo ni dónde ni siquiera si debajo entraría me dispuse a ir a verte y con Elena Pucha tu encuentro salía frente a la casa de una persona muy querida por nuestra hermandad estaba la Virgen cuando de pronto sonaban los ecos de una sevillana que dice que como los almonteños no hay quien te lleve y qué verdad que es con qué cariño con qué mimo y tesón y a la vez con qué fuerza y bravura te van llevando en medio de ese tumulto de personas que llevas a tu lado cómo puede estar una procesión a simple vista tan desorganizada tan bien planteada cómo saben dónde tienen que ir y cuándo me atrevería a decir que por muchos años que siga asistiendo a la romería no entenderé ni el cómo ni el por qué pude contemplarla y acompañarla hasta una de las hermandades donde el año pasado no tuve el valor de ir y de ellos son testigos dos buenos rocieros Isaac y Diego a los cuales abandoné al ver el tumulto de gente que se encontraban en tan reducido espacio pero este año era distinto quería debía conocer cómo es la procesión de la Virgen sus entresijos y secretos si es que lo hay cae la noche y sin darnos cuenta en la casa se escucha la voz de Juanito Trapero que nos informa en qué lugar se encuentra la Virgen todo está preparado el hermano mayor da las últimas instrucciones y el sin pecado de Algeciras comienza su andadura para encontrarse con la blanca paloma en su sitio establecido y desde hace años nuestra hermandad el pueblo rociero de Algeciras espera con ganas la llegada de la Virgen pero todavía tenemos que esperar un poco debe de ir antes a la casa de las camaristas personas hechas iluminadas con el don divino de poder cuidar y mimar a la Santísima Virgen y al Pastorcito Divino y visitar antes alguna que otra hermandad la Virgen se está acercando en el ambiente se nota ya el cura ha subido a los hombros la salve ha de comenzar no se han antes de dedicar a un que otro viva a tan grandiosa majestad la Virgen se está acercando ya está delante de nuestra hermandad la gente se arremolina los nervios no los pueden traicionar tenemos que estar atentos y estar en lo que tenemos que estar porque es la Virgen de Rocío delante de nuestro sin pecado son momentos emotivos que siempre querré recordar la primera vez que tuve la suerte de verte en la calle ese lunes de Pentecostés a hombros de tu pueblo con mi gente con mis amigos y delante de mi hermandad si larga fue la noche más largo fue el día ese y querido y bendito lunes la Virgen se despide de sus hijos de Algeciras entre vivas aplausos y palmas para seguir con su visita hasta llegar bien entrado el día pero todavía queda mucha procesión y mucho Rocío queda todavía momentos dignos de recordar para este humilde aspirante a Rociero queda el paso de la Virgen delante de nuestra casa de hermandad instantes estos que tengo retenidos en mi memoria como si de una fotografía se tratase ese pausado caminar de la señora por la calle Romería como si no quisiera perder de vista a su gente de Algeciras como si no quisiera irse sin recibir ese último viva que sale de la garganta con voz ronca y quebrada de un viejo rociero emociones tras emociones me dispongo a seguir viviendo mi particular Romería siempre bajo la atenta mirada y siguiendo de los consejos de mi buen amigo de pronto sin darme apenas cuenta estaba junto a sus hijos esos que lo dan todo por ella esos a los que muchos critican por su forma tan particular que tienen de quererla y llevarla en esa mañana del lunes uno tras otro iban saliendo y hasta me atrevía a lanzar mi mano para ayudar a los que debajo de su paso iban saliendo ofrecerles agua llegando incluso a atreverme a como dicen hacer hueco para el andar de la Virgen poco faltaba ya para que llegase el ansiado momento poco a poco estaba más cerca de su costero y llegó el momento estaba debajo de la Santísima Virgen de Rocío mi amigo detrás vigilaba mi transcurrir debajo de la señora en esos momentos la mente se te va son momentos difíciles de contar te falta el aire te sobra la ropa y solo intentas agarrarte fuerte y aguantar lo más que puedas o te dejen porque siempre debemos de tener claro una cosa la Virgen de Rocío es del pueblo y de la gente de Almonte y si tienes la suerte de verte aglaseado con el honor de poder llevarla sobre tus hombros debes de sentirte afortunado sigue la Virgen su duro caminar por la Ardea y yo sigo notando en mi mente todo lo que a mi lado va sucediendo y me van comentando pero por desgracia se puede palpar en el ambiente que todo está llegando a su final sigo sin separarme de su lado sin perderle la mirada es difícil dejar de mirarla aun corriendo el riesgo de que te caigas debido a los tirones y movimientos que hacen para ir aproximándola a su recorrido no sin antes acercarse a su casa de hermandad a la de su gente a la de su pueblo ese pueblo que da su vida si fuese necesario esa gente que da el arma por ella que las quiere y la mima la respeta y venera como reina y señora como pastora y blanca paloma en definitiva como madre del pueblo de Almonte la virgen del rocío la hermandad matriz se acerca ya se nota en el ambiente que todo está a punto de terminar que elegancia y señorillo lleva la señora que más está más grande lleva en su caminar pero se va acercando la hora todo está a punto de acabar te rezan salve te dicen viva te canta sevillana te dicen oles y te llaman guapa y tú sigues en la calle bendiciendo a tus hijos queriendo al rociero sobre hombros al monteño hasta que llegue el momento en que quieran devolverte de nuevo a tu templo y allí estarás un año tranquila y con sosiego escuchando a los rocieros que te rezan en silencio como he dicho antes todo se está acabando pero todavía me quedan emociones por descubrir por un momento me he sentido al monteño al sentir la oportunidad que me han brindado y todo lo que he vivido y estoy viviendo al abrirle paso a la señora al despejarle como puedo el terreno para que llegue hasta su casa la reina de los cielos pero poco falta ya para que finalice la romería la virgen está de nuevo en la esplanada de la ermita por un momento me alejo de ella y siempre con mi amigo y guía me dispongo a entrar y acercarme hasta la reja esta aún permanece cerrada la aglomeración de personas se hace palpable junto a la misma esperando la llegada de la señora como si de uno más se tratase me atreví hasta empujar e intentar estar lo más cerca posible no quería perderme nada quería participar en todo quería estar detrás de la reja y poder sentirla aún más cerca compartiendo con mi amigo ese último momento en el que pudiéramos estar los ojos debajo de ella pero mentiría si no dijese que el miedo me embargó y de pronto la virgen estalla en la puerta poco a poco se acerca ya al altar la reja se hable y detrás me encuentro ya preparado para ayudar a mi amigo y a la reina de las marismas poder alzar para posarla de nuevo en su altar la virgen del rocío en su casa se encuentra ya las camaristas suben a su paso las últimas salves aún han de rezar y yo seguí a su lado como si en un sueño me pudiera encontrar ¿qué me iba a decir a mí? que iba a estar tan cerca de ella que hasta podía ayudar a cogerla para depositarla en su altar una medalla que horas antes me entregó Juan Jesús a la camarista por su salla e hice a pasar pude besar su manto el cual me atreví hasta tocar agarré sus balares le pedí con mi familia por mi pueblo por mi gente por mi hermandad dándome cuenta que lo pasado no fue un sueño sino una pura realidad la romería llega a su fin al igual que este humilde pregón teniendo claro que lo vivido en estos tres días ha merecido la pena ha merecido la pena dormir poco ha merecido la pena aguantar empujones pasar calor sed y hasta miedo si es por estar a su lado bajo su manto y con su protección y consuelo para intentar ser un buen cristiano y mejor rociero he dicho aplausos 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 aplausos